¿Por qué? Disculpe, estaba estudiando. ¿Estudiando? Sí, sí, he vuelto a la escuela. Ay, cielos. Pensé que el negocio de banquetes era un poco incierto. Y es bueno tener opciones. Además, sí, sí, siempre me gustó la escuela. ¿Sabes? Para ser dos personas que pasan tanto tiempo juntas, en realidad no tenemos nada en común. Con eso basta. ¿Qué reparabas? Nada, pero las mujeres aman a los hombres que arreglan sus autos. ¡Abuela! ¿Eh? ¿Esos guantes son de Vox? Debo proteger mis delicadas manos. Las mujeres aman a los hombres de caricias suaves. ¡A quién le guiñas el ojo! ¡No me mires a mí! Bueno, la mayoría. Dibujos animados de la Warner Brothers presenta a... ¡Vox Money! Y al Pablo Lucas es... El show de los Looney Tunes Hoy presentamos... ¡Renete sin guante! ¿Lucas? ¿Qué quieres? ¿Dónde están mis guantes? Oh, los lavé. ¿Por qué los lavaste? Porque estaban llenos de grasa y aceite. De nada. ¡Mis guantes son de tintorería! Dije que lo siento. ¡No lo dijiste! Oye, déjate de pequeñeces. Además, ¿por qué usas guantes? Porque sí, siempre los he usado. Así soy yo. Tú, ¿por qué usas esa cosa en el cuello? Oye, abuelita. ¿Oye, cuando yo crezca, me regalas tus perlas? La uso por motivos de salud. ¡Se encogieron! ¡Te encogiste mis guantes, Lucas! Con razón, tu nombre se parece mucho a Locuaz. ¿Qué quieres decir con eso? Debo tener un par en algún lugar. ¿Qué quieres decir, Locuaz? ¡Investiga! Buscar definición de Locuaz. Locuaz, expresión para... ¿Loco? ¿Demente? ¿Descerebrado? ¿Chiflado? ¡Esto explica muchas cosas! Con razón, siempre me han tratado con tanto desprecio. Y nadie me ha dado el respeto que merezco. Seguro no puede ser por mi actitud. Ni nada que haya hecho. Ha sido por mi nombre. Entonces voy a cambiar mi nombre. ¡Adiós, Lucas! ¡Hola! Ya pensaré en algo. ¿Se ven raros estos guantes? ¡Lucas! ¿Cómo se dice taco en inglés? ¿Taco? ¡Taco! ¿Y cómo se dice burrito? ¿Burrito? ¿Qué? El español y el inglés son iguales. ¡Qué raro! Hay que empujarla. ¡Hola, Box! ¿Dónde estabas? Llevo esperando media hora. Es que me perdí. ¿Cómo te perdiste? Vienes aquí siempre. Lo sé, pero no sé qué me pasa. Ay, pobrecito. Voy a traerte un vaso de agua. O, como se dice en inglés, un vaso de agua. Hola, señor Box. ¿Te traigo lo de siempre? Eh, ah, sí, claro. Tráigame lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Pizza especial de zanahoria. ¿Pizza de zanahoria? ¿Quién le pone zanahoria a la pizza? Estás bien. Te ves raro. No me siento como yo mismo. No, no sé qué será. Ven, Bonbon. ¿Y tus guantes? Ah, mis guantes. No me siento yo mismo porque no tengo guantes. Ah. Tengo otro par en mi bolso. Si quieres, te los presto. ¿Qué es esto? Perlas. Lindas, ¿no? No puedo usar esto. Recuperaré mis guantes.